Es algo que, bueno, nunca había visto la situación, ¿sí? Me veo cuando yo me buscara la policía, pero lo que pasó después no estaba enterado, no sabía nada. Mencionaba recién cuando veía el video, decía, por ejemplo, yo esto nunca lo vi, yo esto no me enteré. ¿Qué fue, si tuviera que contar desde su punto de vista, qué fue lo que vio, qué fue lo que vivió el día que murió este señor? Yo lo veo salir con mercadería, en el estómago salía con chocolates y queso, él sale por la salida sin compra, es decir, no abonando a la mercadería y escondida entre sus ropas. Yo trato de detenerlo, llamándolo, le digo, señor, por favor, no se retire, él hace caso omiso, sigue su marcha, le vuelvo a repetir, señor, por favor, no se retire. Sigue, sigue su marcha, sale afuera, yo salgo atrás de él y se da vuelta y me dice, ¿qué es lo que querés? Le digo, ¿usted se está llevando mercadería sin abonar? Le digo, lo vi, le digo, se está llevando un queso y chocolate. Me dice, no, déjame, déjame, no, no, no. Se quería ir y entonces cuando yo le agarro le digo, por favor, no se retire, le agarro el brazo. Cuando le agarro el brazo, él quiere soltarse y me dice, déjame, le digo, no, no lo puedo permitir que se retire porque se está llevando mercadería. Esto ya ocurre en la vereda, no adentro del supermercado. No, no, esto en la vereda, solamente fue retenerlo para que no se lleve la mercadería sin abonar. Y en eso llega jefe de operaciones, quien lo retiene y me envía a buscar a la policía. Eso es, digamos, la escena que vos no viste. ¿Vos cuándo volvés a la escena? Cuando el señor estaba en el piso. ¿Te sorprendió verlo al hombre en el suelo cuando volviste? Sí, 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 sí me sorprendió porque, bueno, pero bueno, no sabía qué es lo que había pasado. Recién lo vi por el video, pero no sabía nada de lo que había pasado. Simplemente yo lo tenía de brazo, llega jefe de operaciones y lo retiene y yo voy a buscar a la policía, que fue más o menos más de una cuadra. Ese es el operativo, digamos, habitual, ¿no? El operativo que tenés que hacer en el supermercado cuando alguien se va con mercadería. ¿Lo retiene una persona y vos buscás la policía? Sí, en realidad eso lo maneja más que nada el jefe de operaciones. Yo sí tengo, digamos, mi trabajo es no permitir que salga mercadería sin abonar. El jefe de operaciones es Chávez, que es la otra persona que fue hoy también liberada, pero que a diferencia tuya tiene un procesamiento, ¿no? A vos te dieron el sobreseguimiento el día de hoy. Claro, sí, sí, porque lo que se ve, lo que pasó es lo que se ve en el video. Yo simplemente lo retengo para que no se lleve la mercadería y fue simplemente eso, nada más. ¿Cuándo te enteraste y cómo te enteraste que había muerto? Me entero por la policía. Nosotros estábamos presentes todavía cuando se lo llevan en el SAME y después recibimos la noticia de que había fallecido, había dicho por un infarto en el hospital. ¿En ese momento los detienen ustedes? Exactamente, en ese momento quedamos detenidos. Esto es, digamos, la muerte de este hombre conmovió y que generó mucha conmoción. Que está esta situación, ¿no? Vos tenés 27 años, tu jefe es un poco mayor, que él era un hombre de 68. ¿En algún momento de estos 10 días sentiste que habían hecho algo mal? Sinceramente no, no tenía culpa de nada porque yo simplemente hice, lo cumplí con mi trabajo, nunca hice algo de más. Simplemente lo vi salir sin mercadería y yo no lo puedo permitir, es mi trabajo y no hice más nada. ¿Y ahora que ves el video y ves lo que pasó cuando vos no estabas, es un procedimiento habitual o ves una persona que se excede? No, cada jefe de operaciones se maneja a su manera, vayas a ver, él se manejó así, tal vez fue lo que salió en el momento, no sé la actitud de Ferrer porque, sinceramente, como se ve en el video, claramente yo no estaba. Hago una consulta más y lo sumamos también al doctor Breutmann, ¿qué pasa en el supermercado en un local que tiene muchos robos? ¿Qué te puede pasar a vos como empleado? Vos no sos empleado del supermercado, sino de una cooperativa, pero ¿cuánto depende tu trabajo? Porque parece un robo menor, un chocolate, queso. Y es todo. Yo trabajo en el sector que es prevención de pérdida y yo tengo que prevenir cualquier pérdida, sea consumo, sea robo, sea rotura, más allá que hay cosas que uno no lo puede prevenir por una rotura, pero desde lo que menos tiene valor hasta lo más caro. Charlamos de lo que había pasado y de mi parte siempre fue el estar tranquilo que jamás hice algo para el fallecimiento del Señor. Solamente cumplí con mi trabajo y obviamente que lamento todo lo que pasó porque cuando se hace un procedimiento, ni siquiera yo hago los procedimientos. Yo solamente lo que tengo que hacer es parar a la persona y nada más. Después se hace en carga lo que es el jefe de operaciones. Obviamente que tuve más de un procedimiento y es la primera vez que pasa algo así tan grave. Uno simplemente se recupera la mercadería, si esa persona por ahí tiene alguna causa o algo, ya se maneja el jefe de operaciones, que es lo que hace con la persona, si se interviene, se hace intervención policial o no. ¿Lo ubicaban? ¿Lo conocías al Señor? ¿Era un cliente habitual o una persona que fuera por el barrio? No, no porque yo soy nuevo en esa sucursal. Yo trabajé en otra sucursal y en esa sucursal, además fui solamente porque un compañero, otro compañero se sentía mal, estuvo enfermo y me enviaron ahí a mí, pero no, más de, creo que tenía una semana en esa sucursal. No, sí, lo notaba nervioso, sí lo notaba nervioso, pero no, otra cosa no sabría decirte porque no lo conocía. No lo conocía, nunca lo había visto en otro momento, entonces no te puedo confirmar eso. ¿Pudiste saber las manifestaciones que hubo en la puerta del supermercado de repudio, digamos, los vecinos del barrio movilizados por la muerte de este hombre? Sí, algo había escuchado, algo había escuchado y obviamente que era algo que jamás se me cruzó por la cabeza. Ni el primero lo que pasó y después todo lo que se manifestó atrás. Entiendo por ahí a la gente decir, bueno, es un queso, pero es mi trabajo y igual yo nunca quise ese desenlace. Yo no soy un asesino, yo soy un trabajador, trabajo todos los días para darle a comer a mi familia y nada más. Yo soy un trabajador, tengo un buen legajo, no tengo antecedentes, fui a la escuela secundaria, estudié en la universidad, lamentablemente por trabajo tuve que dejar la universidad, pero no soy un simple trabajador, nada más. Realmente estamos frente a un Gabriel auténtico, un Gabriel inocente, sobreseguido. Él ni siquiera tiene responsabilidad alguna de todo lo que pasó después. Él simplemente cumplió con su labor ajustado a derecho y logramos, con la estrategia del estudio, junto con la doctora Massa, logramos colaborar con la justicia para que trabaje sin imponer ningún tipo de condiciones, sin manifestarnos de una manera contraria a lo que se estaba investigando, colaborando con la justicia todo el tiempo. Y logramos, logramos que hoy esté Gabriel junto a nosotros para que mostrarle a todos aquellos que los que lo prima facie lo inculparon de asesino, de animal, él es inocente de todo eso. Antes de rotular, creo que nuestra sociedad tiene que aprender a escuchar y a mirar y a esperar que la justicia se expida. Este es el caso de haberlo hecho sufrir una persona como sufrió, sabemos que el fallecido, la verdad, no tendría que haber sido, Gabriel lamenta eso, nosotros también desde el estudio, pero también lamentamos lo que le pasó a Gabriel. Y tenemos que saber esperar que la justicia se expida. Hoy se expidió y felizmente tenemos un sobrecimiento de un inocente que estaba pagando una culpa sin ser responsable de ello. ¿Quién es responsable de la muerte de Vicente? Yo creo que el juez Bonano, un excelente juez, va a poder determinar y va a poder llevar a la elevación a juicio de quien pudiera ser responsable. No nos corresponde a nosotros, ni a Gabriel, ni a este letrado, determinar quién fue responsable. Sí determinar que Gabriel de la Rosa es y será inocente de este hecho.